buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica que ya tiene más de 252 mil suscriptores nosotros seguimos demandando el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que fue oficializado por el régimen el pasado 21 de diciembre cuando le adjudicó estas propiedades al ministerio de salud violando la constitución el presidente ortega violó el artículo 44 de la constitución de la república que dice de forma expresa se prohíbe la confiscación de bienes y a pesar del despojo ilegal de nuestra redacción en confidencial esta semana y esta noche seguimos haciendo periodismo de calidad siempre apegados a la verdad y seguiremos investigando y denunciando la corrupción y las violaciones a los derechos humanos al iniciar este año 2021 exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y la suspensión del estado policial que mantiene bajo un régimen ilegal de casa por cárcel a más de 80 ciudadanos y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a la sociedad civil a la iglesia y a los empresarios a demandar la restitución plena de las libertades de reunión y movilización y las libertades de prensa y de expresión que son las condiciones esenciales para que en nicaragua se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres esta noche hablaremos sobre la posición de la iglesia católica en la grave crisis política nacional que se origina en una crisis de derechos humanos como señor carlos avilés cantón presidente de la comisión de justicia y paz del arquidiócesis de managua les presentaremos un sondeo de la opinión popular qué opinan los ciudadanos de managua sobre el inicio de un año electoral bajo estado policial en que ni siquiera se ha hecho una convocatoria oficial para las elecciones del 7 de noviembre y hablaremos sobre la noticia del día en el mundo el fin de la era trump en eeuu y el inicio de la presidencia del demócrata joe biden con el profesor richard feinberg politólogo y economista exdirector del consejo nacional de seguridad en eeuu para el hemisferio occidental y al final del programa la caricatura animada y comentada de pedro javier molina empezamos con el reporte de las noticias del día el demócrata joe biden se convirtió este miércoles en el cuadragésimo sexto presidente de eeuu poniendo fin a la era de donald trump y tras una fuerte crisis institucional desatada por el presidente saliente quien se negaba a aceptar su derrota electoral y asusó a sus seguidores a asaltar el capitolio en washington en su primer discurso como mandatario biden prometió trabajar por la unidad del país en tiempos de polarización extrema y dejar de lado la manipulación a través de la información falsa la ceremonia histórica también estuvo marcada por la investidura de kamala harris como la primera vicepresidenta en la historia de eeuu el gran ausente de la ceremonia fue el mismo presidente saliente donald trump quien abandonó la casa blanca desde tempranas horas y advirtió volveremos de alguna forma mientras tanto el magnate será sometido a un segundo juicio político por el delito de incitación a la insurrección y de ser hallado culpable el magnate perdería casi todos los beneficios de ser expresidente y no podría optar a un puesto político de por vida en nicaragua la aplanadora de diputados andinistas en la asamblea nacional aprobó las reformas al código penal y a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres ley 779 para incluir en ambas la pena de prisión perpetua aprobada tan sólo 24 horas antes en las nuevas reformas los diputados andinistas establecen que se aplicará la pena de prisión perpetua a quienes cometan los delitos como parricidio feminicidio y asesinato agravado sin embargo las reformas siguen sin aclarar en la ley que son los crímenes de odio que se castigarían con cadena perpetua la falta de aclaración no es lo de menos considerando que el gobierno usó como argumento para la reforma su supuesta preocupación por los femicidios pero daniel ortega y rosario murillo se han referido a crímenes de odio citando la protesta contra su gobierno que antes también han calificado como terrorismo y traición la organización panamericana de la salud o ps reveló que el gobierno de nicaragua ya presentó un plan de vacunación contra la kobe 19 para ser beneficiario de hasta un 20 por ciento de las vacunas necesarias para comenzar a inmunizar a la población nicaragüense contra el coronavirus las primeras vacunas llegarán a través del mecanismo covax un proyecto de colaboración global conformado en abril de 2020 para hacer frente a la pandemia cyro ugarte director de emergencias de la salud de la ops confirmó que el consejo ejecutivo de la oms discutió este martes 19 de enero los aspectos logísticos relacionados a la distribución de la vacuna respecto a la llegada de las vacunas el número de dosis y los tiempos son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del comité del consejo ejecutivo de la de la oms se se revisaron esos aspectos y entonces hay detalles de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países pero los tiempos por supuesto durante este año van a ser más dependiendo de cada uno de los países en las cantidades el gobierno de nicaragua ha manejado con hermetismo la información sobre la pandemia días atrás la vicepresidenta y vocera del régimen rosario murillo anunció sin dar detalles que el gobierno adquirirá más de siete millones de dosis de tres tipos de vacunas sputnik 5 moderna y oxford astrazeneca al menos 5 mil 571 trabajadores nicaragüenses han ingresado a costa rica bajo el convenio binacional para lograr la contratación temporal de nicaragüenses en costa rica como una medida para suplir de mano de obra agrícola a costa rica y reanimar la economía de ambos países tras la pandemia desde finales de noviembre de 2020 miles de nicaragüenses se trasladaron en buses a las zonas cafetaleras del país vecino para participar en la cosecha de café en las próximas semanas se espera que ingresen entre 600 y 800 trabajadores más para la cosecha de caña de azúcar melón y sandía el convenio entre costa rica y nicaragua contempla la coordinación entre ambos países para regular la migración laboral y aspectos relacionados con la salud y seguridad social de los trabajadores nicaragüenses que elaborarán temporalmente en el país vecino lea la historia completa en confidencial.com.ni pocas personas hablan de él a pesar de que ha sido la mano derecha del mandatario durante décadas se trata de néstor moncada lau la sombra de daniel ortega lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni y en nuestro canal de youtube les invitamos a ver el más reciente vídeo de la última mirada news la vacuna de la compañera el chinamo y kiti faro de unidad esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora vamos a tomar el pulso de la opinión ciudadana en las calles al iniciar este año 2021 qué opina la población sobre el año electoral y cuáles son sus expectativas nuestro colega vladimir vázquez conversó con los ciudadanos en algunas paradas de buses mercados y terminales departamentales y esto fue lo que le dijeron al iniciar el año electoral 2021 nicaragua se encuentra bajo un estado policial en las calles la mayoría de la gente está más preocupada por su sobrevivencia económica y se rehúsan a opinar sobre la situación política del país a 10 meses de las elecciones del 7 de noviembre aún no existe una convocatoria oficial al proceso electoral pero los ciudadanos empiezan a opinar sobre algunos aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición hoy fueron las elecciones vos votarías por alguno de ellos omita esa pregunta esa repuesta usted tuviera que votar por alguno de ellos a quién escogería a ninguno algunos se conocen algo otro no pues por lo menos los que han participado en la parte de la empresa privada se conocen tal vez de cara no los nombres pero sí se conocen y la que se conoce más pues la la chamorro la cristiana cristiana chamorro que es la más conocida por el por el perén por por pues por por la mamá por el papá y ahí me parece que es una una excelente candidata ella pues la mayoría que salieron ahí son nuevos y otros que ya no estuvieron en el gobierno también y nunca hicieron nada y ahora quieren ser presidente pero la realidad es otra ellos para ser presidente tienen que este presentar un plan de gobierno que sea pues aceptado por la población así por así no 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 sería mentir después que no no sé quiénes serán los que quieren tirar de candidato sería sería bueno pues conocer quiénes son en el frente sandinista predomina el nombre de daniel ortega como candidato y algunos creen que si ortega no corre podría nombrar a su esposa rosario murillo los comentarios que se oyen es que va a ser la rosario murillo o si no alguno de sus hijos pero yo pienso de que cualquiera de ellos de la familia no son candidatos ganadores y ahí sí yo creo que la oposición tendrían un buen respaldo a la hora de las votaciones vos crees que daniel ortega se va a tirar como candidato presidencial otra vez o que va a poner a rosario murillo las opciones están dadas y ya se ven desde hace rato por eso si ya todos saben cuáles son las opciones quien sabe no te podría decir si se va a tirar el o la señora usted creería que daniel ortega se va a volver a postular para las elecciones o rosario murillo tal vez cuál le parece más pregería no pues yo digo que si va va a postularse dice que a poner a la chayos y esto le parece que ellos dos son buenos candidatos ellos bien son los que han sido siempre los nicaragüenses consultados consideran que la estabilidad futura del país depende de que haya elecciones libres con la pandemia que tenemos y la situación que tiene nicaragua que estamos pobres no creo pero si hay pues mi modo de haber tiene que ver porque eso se trata la democracia un país estamos un país del libre y fue lo más viable para que este país continúe avanzando si están los recursos para el pal para las elecciones lo que falta es ahora una buena ley electoral para para poder garantizar de que realmente valga la pena ir a votar claro que tiene que haber elecciones el pueblo tiene que votar y vamos a votar por daniel siempre porque el único presidente que ha mirado por el pueblo independientes y sandinistas coinciden en que un cambio de gobierno sería positivo aunque algunos ponen ciertos requisitos para un nuevo presidente no le puede ser porque no se sabe cómo cómo vendrá si hubiera por otro gobierno no se sabe con qué pensamiento vendría no se sabe uno de esos serios arriesgos yo pienso que es una de las mejores cosas que nos puede pasar a este país ya independientemente que los ortegas ya tengan la cantidad de años que tienen y que han hecho pues para que no no se voy a no voy a negar han hecho mucho no ellos pues nosotros han administrado porque el fin y el cabo ellos no nos dan lo que nosotros tenemos con nuestros propios impuestos nuestros propios ingresos como ciudadanos nosotros aportamos a todo eso también no hay candidatos para él si es la única verdad así estamos bien por qué presidente que tenemos nosotros pues ayuda y estamos estamos bien es posible puede que sea porque el presidente es muy bueno todo eso pero claro después nosotros nunca sabemos ni lo que queremos la realidad y sería positivo un cambio de gobierno pero un buen gobierno que mire por el pueblo esas son algunas de las expectativas que tienen los ciudadanos en este año electoral mientras el régimen ortega murió mantiene suspendido con la policía el derecho a la libertad de reunión y movilización y la libertad de prensa y de expresión que están consignados en la constitución de la república continuamos como señor carlos avilés cantón presidente de la comisión de justicia y paz del arquidiócesis de managua el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora vamos a conocer la posición de la iglesia católica sobre la crisis nacional en este año electoral una crisis política que estalló a raíz de la protesta cívica de abril 2018 cuando fue reprimida con violencia por el régimen provocando centenares de asesinatos y presos políticos miles de heridos y decenas de miles de exiliados y a su vez el desgobierno y el cierre de todos los espacios políticos democráticos han provocado tres años consecutivos de recesión económica con el incremento de la pobreza y el desempleo para decenas de miles de familias para conocer cuál es la visión de la iglesia católica sobre esta crisis en un año electoral y bet munguía conversó con monseñor carlos avilés cantón presidente de la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis de managua que preside el cardenal leopoldo brenes y esto fue lo que nos dijo monseñor en su primer mensaje de este año de la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis hablan de un país que se mueve entre la incertidumbre y la esperanza cuál es la visión que tiene la iglesia sobre esta crisis nacional que hay en nicaragua más que la visión de la iglesia pues la visión de lo que vemos los sacerdotes lo que vemos la comisión de justicia y paz es que ya son décadas en donde hay desempleo donde hay falta de educación pues no están las condiciones óptimas de desarrollo del país y eso ha llevado pues a estas protestas y ha llevado al país a que hoy esté más agudizada la situación con la pandemia pues se agudizamos a nivel mundial hay hay problemas económicos imagínense más acá que ya veníamos arrastrando décadas de problemas económicos por eso este año es igual lo vemos un año difícil verdad y como los años anteriores qué valoración tiene la iglesia sobre el estado de las libertades democráticas en nicaragua hay libertad de reunión de movilización de prensa o libertad de expresión no lo hemos estado diciendo en los mismos mensajes de todo el año siempre hemos estado pidiendo y restricta libertad de prensa y de manifestación y movilización de las personas porque no hay lo hemos estado repitiendo continuamente nos comunicados nos comunicaron los mensajes pues que damos a la gente desde luego que no pues yo miro ahí en los medios que la policía en la puerta en los lugares de personas civiles y no dejan ninguna manifestación pues pública entonces todo eso es dificulta como no podemos pensar que hay libertad 2021 es un año electoral puede haber una elección sin libertades públicas o si se mantiene este estado policial de facto en el país una opinión muy personal es que no es que no puede haber elecciones ir a unas elecciones con condiciones mínimas con condiciones fraccionadas pues sería hacer el juego a otro fraude electoral pues de lo que ya hemos visto en la historia de cada nuestra patria yo considero que es muy atrevido pues empezar a hablar de elecciones si no hay condiciones condiciones que implican desde la reforma de las leyes electorales pues el cambio del consejo supremo electoral que sea libre la inscripción de cédula y repartición de cédula no parcializada que volvamos a la constitución de nicaragua que dice que no hay reelección y que para ganar hay que ganar por lo menos con el 50 por ciento de los votos no pues no con uno con unos porcentajes que habrán puesto mínimo yo creo que ahora ni porcentajes dicen solamente el que tenga más votos ese gana eso no lleva a gobiernos que no representan nada entonces sin esas condiciones falta de libertad de expresión falta de libertad de medios sin esas condiciones y para mí una opinión muy personal pues hablar de elecciones muy atrevidos pues en este año y que espera la iglesia del consejo supremo electoral en este año la iglesia pone su esperanza en cristo pues el consejo supremo electoral no sé entonces a veces le haremos un llamado pues a conversión a cambio pues a actuar bien como lo hacemos a toda la gente todos los domingos que predicamos en la misa predicamos a la gente que nos portemos bien que hagamos bien las cosas entonces no sé pues el consejo no lo vamos a mandar yo pues no lo voy a mandar un mensaje pero esperamos que como institución pues se transformen y sean apolíticos y quienes estén ahí presentes sean gente que no milita en partidos que no esté buscando cuotas de poder sino que quieran hacer un trabajo metodológico profesional de servicio realmente a la nación además de un centenar de presos políticos al menos 88 personas han denunciado que están en una especie de casa por cárcel de facto ¿conocen en la arquidiócesis o en la conferencia episcopal sobre esta situación que se está dando? en la conferencia episcopal yo no puedo hablar pues no sé pero sí en la arquidiócesis sí tenemos testimonios de sacerdotes que me han dicho de familias que han llegado a ponerles que a ellos y obviamente pues no se puede publicar porque pues les haría más daño a las personas pero sí tenemos testimonios de personas en las parroquias que se han quejado de ellos pues que ya no aguantan el asedio policial a sus casas los comunicados de la comisión han sido muy claros en cuanto al tema de la denuncia de la represión y la violación a los derechos humanos esta voz de la comisión ¿qué representa? ¿la voz del arzobispo? representa al clero de la arquidiócesis de Managua el año pasado ya lo he dicho varias veces el año antepasado en un retiro pues que tuvimos reunimos sacerdotes por edad entonces un grupo de sacerdotes mayores dijo pidió que se estuviera publicando mensualmente un mensaje que recogiera el sentir de los diversos parroquias lo que la gente siente entonces eso es lo que procuramos representar en cada uno de esos mensajes lo que está en el ambiente, lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está viviendo eso es lo que procuramos expresar ahí como un mensaje pues ciertamente pero es de una comisión de pastoral de la arquidiócesis de Managua desde el 2014 los obispos en una reunión que sostuvieron en la nunciatura han abogado por cambios en el sistema electoral sin embargo otra vez estamos en un año electoral y esos cambios no se han dado ¿espera la iglesia algún cambio en este 2021? es lo único que podemos hacer un llamado a la conciencia de quien ejerce una autoridad a una institución a que haga bien las cosas es lo más que podemos hacer, es hacerle ese llamado en nombre de Jesucristo de que hagan bien el trabajo que están haciendo porque de otra manera pues lleva nuevamente al país al abismo pues de la falta de institucionalidad de la pobreza, de la injusticia entonces quienes están en esas instituciones deben hacer lo correcto por el bien deben pensar en el bien del país no en el bienestar de sus partidos o de su grupo los opositores al gobierno de Daniel Ortega dicen que el gobierno busca inhibir la participación en el próximo proceso electoral con la aprobación de la ley de agentes extranjeros la ley de ciber delitos y el día de ayer la ratificación de la ley de cadena perpetua ¿qué opinión tienen ustedes como comisión sobre este tridente de leyes que han sido aprobadas? en una situación extraordinaria, estamos en una pandemia estamos en problemas económicos, estamos en problemas políticos ponerse a legislar causa sospechas y dudas por qué una ley y por qué sacarla en este momento entonces lógicamente sacan las conclusiones de que estas leyes están pues no para no para el bienestar del país, no para ver si no están en la línea de indicado a cierto área en este caso a meter en miedo pues a los opositores es lo que la lógica te dice porque si estuviéramos en paz, si estuviéramos un país en desarrollo, tranquilidad y todo pues está bien legislar y discutir moralmente la bondad o no de unas leyes y que las instituciones funcionaran y que el sistema judicial funcionara bien pues está bien discutir una y otras leyes pero en una crisis de institución en donde está en duda, pues está en duda la institución judicial donde está en duda el gobierno, donde hay problemas económicos hay problemas, ponerte a legislar ciertamente da mucho que pensar y se ve que es algo que tiene una finalidad pues entonces uno saca conclusiones de ello Monseñor, el Cardenal Brenes ha hecho un llamado a la no violencia en este año electoral sin embargo hay quienes dicen que ya hay violencia en el país ¿Cómo se puede interpretar esta situación? Es lo que le digo que la iglesia siempre va a ser el llamado de la conciencia a quienes tienen una responsabilidad social en el país, política, social, económica la iglesia siempre va a ser un llamado y entonces en este año que se avizora que puede radicalizarse más la violencia nuevamente hacer el llamado a todos los sectores que por razones de elecciones no vayan a darse violencia es un nuevo llamado, es una nueva oportunidad, un nuevo año, una nueva oportunidad para hacer este llamado, como tú dices, a todos los sectores ciertamente ¿La arquidiócesis tiene alguna orientación hacia la filigresía y hacia los políticos en este año, en este proceso electoral que se ha vecino? Hasta el momento no, pero tenemos más de 50 años de magisterio Si usted se mete a la página de la conferencia episcopal de Nicaragua hay un director ahí que dice magisterio ahí están todas las cartas de los obispos de 1970, o sea que llevan más de 50 años en donde se habla de las diversas situaciones del país entre ellos la política, la participación en la política, las elecciones la realidad del país, todo, usted puede meterse entonces, con ese magisterio es con lo que vamos al pueblo a repetirle la bondad de la participación en la política la bondad de actuar moralmente bien la responsabilidad social que tenemos todos de aportar al país, etc. cada quien desde su lugar, cada quien con honestidad eso lo va a volver a repetir la iglesia, ese magisterio lo va a volver a repetir siempre como manera de educar a la gente como cristiano en la responsabilidad que tiene en la sociedad civil ¿Respalda la iglesia alguna opción política, ya sea de cambio o de continuidad del sistema actual? No, 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 la iglesia no busca ninguna participación en política al contrario, desea, mientras más independiente sea el Estado y la iglesia más libres somos para anunciar el Evangelio lo único que sí pedimos, no es político ni mucho menos la justicia, la verdad, la libertad el respeto a los derechos fundamentales de las personas cuando estas cuestiones se conculcan y se violan entonces la iglesia habla y no para obtener un ser diputado, para ser ministro habla para defender a la persona al ser humano, para defenderlo y decir, esta persona está sufriendo en sus derechos esta persona está sufriendo injusticia ¿verdad? esta persona no le dicen la verdad porque no tiene medios de comunicación que le digan la verdad todo eso, entonces, eso hay que denunciarlo y eso es, como diremos, el Evangelio el amor, la caridad, la justicia eso es lo que Jesucristo dijo los derechos de las personas eso es lo que Jesucristo defiende no una opción política pues este partido, el otro partido este gobierno, el otro gobierno sino, pues, de señalar esas cosas señalar, ¿verdad? en el marco de la... y eso lo hace el Papa y eso lo hacen los obispos de todo el mundo en sus zonas, en sus regiones si hay injusticias, si hay esto se denuncia porque el camino de la iglesia es el camino de la persona es el camino del ser humano por ahí, por ahí el Evangelio va a la persona por ahí, si la persona sufre si la persona es conculcada en sus derechos entonces, ahí la iglesia también sufre y la iglesia es conculcada en sus derechos y por eso hay que hablar ¿qué opinión tiene la iglesia sobre la persecución e intento de censura a los medios de comunicación? es condenable desde todo punto de vista la verdad el pueblo tiene necesidad de conocer las verdades y ahí los medios de comunicación tienen una grave responsabilidad a veces en épocas pasadas se han dedicado a amarillismo solo presentar sangre hechos violentos solo para vender una noticia la noticia debe presentar la verdad la realidad social, económica política, ideológica de un país abrirle el abanico de opiniones a las personas entonces en esa línea siempre que se coarte la libertad de prensa pues ciertamente se está haciéndole daño a la sociedad en que vivimos por eso nosotros siempre hablamos de libertad de de expresión libertad de prensa es irrestricta no hay que tener miedo a lo que puedan decir los medios eso es lo que dice el monseñor Carlos Avilés Cantón presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua continuamos con el doctor Richard Feinberg y la noticia del día en el mundo el fin de la era Trump en Estados Unidos y el inicio de la presidencia de Joe Biden el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Esta mañana en Washington la capital norteamericana terminó la era Trump con la juramentación del nuevo presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris en su discurso inaugural y en los primeros decretos que firmó hoy Biden definió algunas de las prioridades de su gobierno como enfrentar la pandemia de la COVID-19 unir y reconciliar a una nación que está profundamente dividida y enfrentar la peor recesión económica después de la gran depresión y para analizar más a fondo los desafíos que enfrenta el presidente Biden nos comunicamos con el doctor Richard Feinberg politólogo y economista profesor e investigador de la Universidad de California en San Diego y ex funcionario del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad en las administraciones demócratas de Jimmy Carter y Bill Clinton Richard el presidente Biden en su discurso inaugural hoy proclamó el triunfo de la democracia en Estados Unidos habló de unidad pero también reconoció la existencia del racismo del supremacismo y del terrorismo doméstico el trumpismo es un desafío político para el nuevo gobierno del presidente Biden que se propone unir el país bueno yo diría que el país está dividido por varias razones razones regionales es decir entre gente de la ciudad y gente del campo entre blancos y negros hombres y mujeres jóvenes y viejos hay muchas fracturas en el país y entonces y eso fue justamente el pan de todos los días de Trump de hacer aún más agudo estas divisiones entonces Biden entra con un mensaje totalmente al contrario que el arte de la política es justamente unir a estos grupos para que no sean siempre de acuerdo en todo pero por lo menos vivir en paz aprender otra vez de cómo hacer los compromisos para avanzar en enfrentar los problemas que ya sabemos cuáles son su mensaje al partido republicano a los electores que no votaron por él también fue un mensaje de unidad un mensaje de reconciliación ¿podrá contar con algún apoyo con alguna colaboración en el congreso en el senado del partido republicano o se podría desatar una guerra política? Bueno esa es la gran pregunta es lo que vamos a ver es claro que hay una parte del partido republicano que está muy afuera del compromiso está afuera de la democracia incluso que yo creo que va a salir a la luz público que algunos de estos republicanos participaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero el partido republicano va a tener que decidir van a echar de su partido o qué esta gente de la sedición ¿no es cierto? pero la idea por parte de los demócratas y Biden es tratar de llegar a compromisos no con todos los republicanos pero si pueden llegar a un compromiso con 20 o 30% del partido de los republicanos esa le daría mayoría fuerte en el congreso y con eso basta el desafío de la crisis sanitaria por una parte de la COVID-19 y por otro de la recesión económica que es considerada en los momentos más agudos de recesión después de la gran depresión Biden está proponiendo un plan de estímulo económico ¿encontrará apoyo en el país para promover esas políticas? Sí yo creo que sí la ventaja de Biden es que él entra en un momento en el cual las cosas son muy al suelo pero ya tenemos la vacuna que está rápidamente lo están difundiendo a través del país entonces yo creo que en dos o tres meses vamos a tener más bien controlado la pandémica y van a también meter mucho dinero en la economía entonces al fin del año por el norteamericano común va a haber una situación mucho mejor tanto en cuanto a la salud y a la economía y al empleo y eso le daría un empuje a toda la administración de Biden para que él pueda de allí avanzar en sus otros planes que tienen que ver con la crisis ambiental con problemas de la falta de buena infraestructura tenemos que mejorar los sistemas de educación pública hay una agenda bastante fuerte tratar de mejorar la industrialización del país la innovación del país para que podamos competir a nivel mundial en el siglo XXI hay muchísimas cosas en su agenda y vamos a tener que gastar dinero pero lo bonito es que con las tasas de interés tan bajo se puede pedir préstamos también por parte del fiscal entonces la idea de gastar un poco de dinero ya no asusta a la gente como hace quizás 10 años como puede Biden mantener también la unidad de su votante de los demócratas del sector que se asocia con demandas más a la izquierda o más progresistas del partido republicano como Bernie Sanders y como otros sectores mira como tú sabes en Nicaragua el arte de la política es unir fuerzas y Biden fue capaz de primero ganar las primarias en el partido demócrata unificando fuerzas de adentro de su partido gente que tiene ideas bastante diferentes pero se entendió que sin la unidad del partido sin la unidad de tantos movimientos no iban a poder sacar a este tipo Trump de su trono entonces la unidad fue clave en ganar las elecciones ahora una vez en el gobierno otra vez la unidad no a todos pero la gran mayoría para que pueda avanzar en su agenda y tener un éxito para que otra vez no enfrentamos problemas como un tipo nacionalista racista y tipo como Trump que dejamos eso en el pasado una de las características de la administración Trump era el caos incluso la inestabilidad en su propio equipo vacíos de cargos en los que pasaron meses sin hacer nombramiento Biden ha iniciado dando un mensaje de mucha experiencia en el reclutamiento de su equipo de gobierno qué mensaje está dando Biden al país justamente la idea es que ya otra vez vamos a tener gente competente que saben lo que están haciendo basado en la ciencia y los hechos no en las fantasías gente que sabe entienden cómo funcionar un gobierno cómo formar comités y con un proceso de hacer la política interna que es bien ordenado con toda la gente alrededor de la mesa discutiendo haciendo recomendaciones a un presidente que escucha a los demás a los expertos y a los hechos entonces esta idea de gobernar por un tipo por Twitter de su baño en la mañana eso ya eso ya es algo del pasado vamos a tener un gobierno ordenado normal responsable y competente ¿qué puede esperar América Latina del nuevo gobierno de Joe Biden? hay muchos desafíos en la región bueno empezando por la pandemia desafíos económicos y distintas crisis en distintos puntos de la región otra vez vamos a tener equipo de gente que ya conocen bien a la región por haber trabajado allí por todas sus vidas en viajes y en estudios y en hacer política gente que se conocen entre sí mismo entonces va a ser van a tener un equipo sólido y competente y responsable Biden él mismo ya conoce bien a la región viajó yo entiendo como 16 veces mientras que fue vicepresidente a la región sobre todo a América Latina y a México en cuanto a política yo creo que la política hacia América Latina va a tener mucho que ver con su política doméstica que es bueno que va a tener raíces que vamos a tener que enfrentar claro la pandemia vamos a trabajar juntos con otros países no aislados como antes vamos a enfrentar problemas de infraestructura problemas de cómo mejorar la educación pública problemas y sistemas de salud universal problemas en los Estados Unidos y entonces vamos a poder compartir y trabajar juntos con otros países sobre todo en América Latina vamos a tener otra vez un esfuerzo para tener cadenas de valor que están basados un poco más en la región un poco menos en Asia en China y eso va a dar posibilidades buenas posibilidades a América Latina y sobre todo a América Central para que puedan tener más inversiones más exportaciones y más empleo en esas cadenas de valor y sobre todo en las zonas de libre comercio que ya tienen en Nicaragua y pueden expandir expandir rápidamente yo creo en los próximos años en el caso específico de Centroamérica el programa de Biden incluso adelanta un paquete de 4 mil millones de dólares dicen para Centroamérica pero se refiere específicamente al Triángulo Norte para el combate a la pobreza y para mitigar la migración sin embargo en este proyecto no se incluye a Nicaragua únicamente Guatemala El Salvador y Honduras Claro porque el problema fundamental detrás de todo eso es la emigración estas caravanas llegando con miles de gente a la frontera que es una pesadilla para la política norteamericana pero los nicaragüenses no participan en eso los que salgan de ahí van al sur van a Costa Rica entonces no es un problema en ese sentido pero más allá para participar en estos programas más fuertes de ayuda de los Estados Unidos y ayuda multilateral por ejemplo del Banco Interamericano de allí se trata de asuntos políticos y vamos a ver qué pasa en Nicaragua durante este año si Nicaragua puede otra vez entrar a un camino de la democracia y los derechos humanos con elecciones más limpio más libre de allí sí si podemos hacer eso en Nicaragua de allí Nicaragua sí no me queda la menor duda va a poder participar en esos programas de ayuda regional la crisis de Nicaragua es una crisis política es también una crisis de derechos humanos hay elecciones programadas el 7 de noviembre pero ni siquiera se han convocado oficialmente y tampoco se ha hecho una reforma electoral cómo se ubicaría la administración Biden frente a esta crisis el gobierno de Trump impuso decenas de sanciones contra funcionarios y algunas instituciones incluso instituciones privadas o cuasi privadas del régimen de Ortega qué se puede esperar de la política de Biden mira fue interesante escuchar al nuevo secretario del Departamento del Estado Tony Blinken ayer y él admitió que esta política solamente de sanciones amenazas por ejemplo más bien en Venezuela pero también en otros países no le ha dado resultados es decir hay que ser más realista hay que enfrentar los problemas como son en los varios países tomando en cuenta las realidades nacionales no se puede sencillamente esperar que ciertas fuertes políticas van a desaparecer solamente porque no le cae bien entonces yo creo que van a tener políticas más realistas no solamente de amenazas y sanciones pero envuelto en unas estratégicas más realistas en el caso de Nicaragua y también trabajando siempre con los europeos y otros países de la región entrando en negociaciones en Nicaragua con el régimen y otras fuerzas vivas del país para llegar a elecciones que son más libres que da posibilidades a la oposición normales de organizarse y sobre todo de unificarse porque se sabe de la historia de Nicaragua eso se entiende súper bien sin unidad no se puede avanzar entonces es un asunto no de los Estados Unidos pero de los propios nicaragüenses pero si la oposición puede unificarse por un lado y por otro lado negociaciones con las fuerzas internacionales para dar posibilidades a elecciones que abren un camino democrático eso si eso sí puede pasar de allí después noviembre en las elecciones libres Nicaragua puede otra vez entrar al mundo de América Central y al mundo internacional para participar normalmente en los frutos de la cooperación internacional ahora para el régimen de Ortega es una buena noticia el nuevo gobierno de Biden un enfoque que no se limitaría únicamente a sanciones sino que busca algunos incentivos para negociar y colaborar con otros sectores qué pasa si Ortega simplemente no tiene la voluntad política de favorecer elecciones libres como hasta hoy está actuando porque no ha dado absolutamente ninguna señal por el contrario Nicaragua se ha cerrado más el espacio político y se ha fortalecido más el estado policial mira la gente hace sus propias historias sabe lo que pasó a Samosa Samosa tenía la oportunidad de negociar y decidió que no y sabemos lo que pasó violencia y por fin terminó en el exilio y por último muerto entonces la gente nace en sus propias historias lo que puede hacer la oposición Nicaragua y la comunidad internacional es ofrecer incentivos a una persona como Ortega si él trabaja bien con honor puede haber ciertos buenos resultados por él por la comunidad internacional y por su vida de aquí en adelante eso es lo que se puede hacer ofrecerle incentivos por último la decisión él lo va a tomar él mismo ¿Qué expectativas tienes en relación a la política de Biden en relación a Cuba? Se ha hablado de retomar algunas de las políticas de Barack Obama aunque el exsecretario de Estado Kerry dijo que no habían tenido tampoco el éxito que se habían propuesto Mira lo que Biden dijo durante su campaña es que otra vez va a permitir a los norteamericanos viajar a Cuba con más vuelos etc y además que los cubanos viviendo en los Estados Unidos van a poder mandar sus remesas a sus familiares en la isla más allá vamos a ver depende en parte qué pasa en la isla hay un gobierno ahora en Havana que parece que está estancada no sabe qué hacer vamos a ver si deciden adelantar en las reformas internas o no por otro lado yo creo que va a haber un debate dentro de la administración si hay que dar todavía peso a los cubanos viviendo en Florida que en general quieren mano dura todavía o si Biden va a decir mira con ustedes no podemos satisfacerle ustedes siguen enojados y no están pensando tan racionalmente y podemos si una política que sigue más o menos la que estaba haciendo Obama que yo diría en la edad en solamente dos años sí había bastantes resultados yo diría en la isla yo había viajado ahí varias veces había más libertad para más empresas privadas un ambiente mucho mejor incluso hacia los Estados Unidos en solamente dos años entonces yo espero mis consejos va a ser seguir con esta política de apertura hacia la isla que eso le va a dar mejores resultados ahora los desafíos domésticos que enfrenta el nuevo gobierno que los mencionaste al inicio son monumentales ¿tendrá capacidad de definir políticas hacia América Latina a corto plazo o estará absorbido por esos desafíos domésticos y otros desafíos globales? vamos a ver pero es un gobierno bastante grande con muchísima gente y tiene que ser capaz de hacer muchas cosas a la vez tanto interna como externa entonces yo creo que sí va a poder hacer muchas cosas a la vez dando al presidente direcciones pero con su equipo trabajando en todos los detalles entonces yo creo que sí vamos a tener una política hacia América Latina dentro de los primeros cien días incluso el futuro político del expresidente Trump o del trumpismo ¿cómo lo vislumbra en los próximos meses en los próximos años? bueno él es un tipo difícil predecir qué va a hacer va a tener muchos problemas legales en el estado de Nueva York por ejemplo que está mirando muy de cerca muchos asuntos de sus negocios pero además yo creo que mientras hacen las investigaciones de lo que pasó el 6 de enero en Washington a lo mejor las manos de la Casa Blanca lo van a ver en conspiraciones en contra de la democracia y si hay pruebas de eso eso va a dañar mucho mucho la imagen y el futuro de toda la familia de Trump y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente recordando acá como a Alvarito Conrado la poliguardia de Ortega y Murillo le metió un balazo en el cuello como murió ahogado en su propia sangre porque se le negó la atención médica que pudo haber salvado su vida recordando también el asesinato de Marcelo Mayorga a quien un francotirador de la dictadura mató en Masaya y cuyo cuerpo luego fue arrastrado por los antimotines para dar paso a sus camionetas recuerdo también el relato de la muerte de Ricardo Larga Espada que fue secuestrado por fuerzas de la dictadura que lo torturaron le cortaron las manos y luego lo mataron recuerdo a Ariana Enid a quien un paramilitar sandinista se le acercó al carro donde estaba le puso un arma en la frente y disparó recuerdo también a Wilber Antonio a quien las fuerzas de la dictadura le metieron ocho balazos por entregar comida a los protestantes recuerdo a Luis Ramón a quien le dispararon en el tórax y luego golpearon en la cara y cuerpo hasta matarlo recuerdo a César Oñiel que luego de dispararle fue arrastrado en estado agónico recuerdo a Alex Enrique a quien la policía le disparó en el estómago lo montó en una camioneta y cuando lo entregaron tenía varias heridas más en el cuerpo incluyendo tres balazos más en la cabeza recuerdo también el caso de Jorge Rugama al que un fanático de la dictadura le disparó directo a la cabeza matándolo solo porque Jorge gritó viva Nicaragua libre recuerdo también los relatos de torturas en el chipote las armas metidas en el ano de los que protestaban las violaciones colectivas que sufrieron algunas mujeres por los encapuchados de la dictadura los chavalos marcados con cuchillos en sus brazos con las siglas FSLN recuerdo también los recientes crímenes ejecutados por los delincuentes liberados por la dictadura mientras gente inocente sigue secuestrada en las mazmorras de la misma que se niega a liberarlas y es imposible luego de recordar todo eso no tener claro que si de acabar con los crímenes de odio hablamos no es una nueva ley la que necesitamos sino un nuevo gobierno viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches chau